Nuestro equipo vencerá, es la unión deportiva Las Palmas, Nuestro equipo señero sin par, con su juego brilloso y brillante Vencerá, vencerá, vencerá Es orgullo del pueblo canario, la victoria del once militar Cerrando su triunfo seguro, con el ra, 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 ra Siempre avance la vanguardia, la defensa, una muralla donde se estrelle el contrario Nuestro equipo noble y fuerte, con coraje, vista y suerte Pulveriza al adversario La afición que sigue atenta, con cariño siempre alienta, al final de la porfía Esperando, confiada, esperando, confiada La victoria más rotunda, un día tras otro día Es orgullo del pueblo canario, la victoria del once militar Cerrando su triunfo seguro, con el ra, 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 ra Siempre avance la vanguardia, la defensa, una muralla donde se estrelle el contrario Nuestro equipo noble y fuerte, con coraje, vista y suerte Pulveriza al adversario La afición que sigue atenta, con cariño siempre alienta, al final de la porfía Esperando, confiada, esperando, confiada La victoria más rotunda, un día tras otro día Nuestro equipo vencerá Estadión deportiva Las Palmas Nuestro equipo señero sin par Con su juego brilloso y brillante Vencerá, vencerá, vencerá Es orgullo del pueblo canario La victoria del once militar Celebrando su triunfo seguro Con el ra, 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 ra La victoria del once militar La victoria del once militar Ra, 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 ra